Damn, I fucked up Yo, bring that shit back La baby tiene cuarto, yeah Llegó en huevo a tintiar y con aro 23 Le da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton, yo se la dejo, yeah Se me pegó como los feos al carro La bebé se cruza y le gusta lo caro Me asombró pero yo le disparo Me mandó una foto cuando le disparo Un culo así ya no se consigue Esta nuevecita salió del tíler Se roja el pecho y le cae el mire Yo soy su cojone, yo soy su dealer La baby tiene cuarto Tiene un guagua sin que aro 23 Le da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton, yo se la dejo caer, yeah Ella tiene cuarto, tiene guagua, tiene culo Y se metió allí pa' ponerlo pa' duro Subo la foto y siempre yo la pasturo Y el pie de foto ya no, yo no pasturo Está pa' perdido, no tiene dueño Arquitecta está construyendo sus sueños Y a ti, a ti que se lo enseño Me dice, está buena, te fui pendiente de la peña Ella se va a virar, no anda sola Y a que no en su gana Con piste a lesa, te manda yo La baby tiene cuarto Llego en guagua sin que hay un aro 23 Le da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton, yo se la dejo caer De la heredaria Pequeña la chori pero en danza De pie a cabeza mata con la grasa Siempre sale uno con una payasa Y de película está cansada Si ella tiene ticket, ticket y se la vive Deje en mi cuarto que le escribe Está puesta pa' contar, pa' la calle y gastar Eso eso no te complique Y no, le hable cine de cuarto y reggaeton Pa' ella eso es un crimen La baby tiene cuarto Que Llego en guagua al trinidad y con aro 23 Me da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton, yo se la dejo caer Damn, fuck up La baby tiene cuarto y reggaeton, yo se la dejo caer